Antes de continuar con el video, quiero recomendarte Derephone. Derephone es un programa para cambiar la ubicación, con el que podrás jugar Pokémon GO desde la comodidad de tu hogar. Podrás ir a los mejores lugares en el juego y también atrapar a los Pokémon más raros. Yo lo uso y me funciona muy bien. Te dejo el link en la descripción por si querés probarlo. Sé que te será de mucha ayuda. Hey, ¿qué tal mis bros? Espero que estén muy bien el día de hoy, porque hoy estamos con un nuevo video para el canal. Bien, cracks, estamos con un nuevo video para el canal. Porque mis bros, tenía que traerles este videito debido a que se viene un evento que va a estar supremamente brutal. Y tú tienes que saber todos los detalles de este evento, ya que tienes que aprovechar todos los Shinies que se vienen. Porque hay un Shiniesito que yo sé que les gusta mucho a ustedes y otros que están bastante interesantes. Así que el día de hoy vamos a ver todo lo que se viene con el evento del Año Nuevo Lunar, que está pronto a empezar. Y pues nada más que decirles, excepto que si les gustan las noticias de Pokémon GO, no se olviden de dejar su like para seguir grabando este tipo de videos. Y ahorita sí, vamos a ver qué es lo que nos trae este eventito. Mi crack, antes de seguir con el video, quiero recordarte que tenemos servidores de Discord donde podrás encontrar coordenadas de todo tipo, nidos y muchas cosas más. Los links están en la descripción, te espero. Bien mis cracks, como podemos ver acá, vamos a empezar con lo que sean los Pokémon salvajes. No, primero vamos a empezar con la fecha. Aquí dice, evento del Año Nuevo Lunar, del 19 de Enero del 2023 a las 10, hasta el lunes 23 de Enero del 2023 a las 8pm. Así que bien, ahorita sí vamos a ver los Pokémon salvajes porque tenemos que, en salvaje, nos vamos a encontrar con Ponyta, Magmar, Magikar, Slugma, Lumen, Combi, Boneri, Fennekin y Bonel B. El único que no aparece aquí, Shiny, es Fennekin, de resto todos están activados en su versión variocolor. Así que si van a encontrar, si quieren buscar a todos, pues ya saben que el único que no está activado es Fennekin. Aquí como podemos ver están las estrellitas arriba de todos, menos de Fennekin. Y también cabe recalcar que algunos entrenadores podrán encontrarse con Flerion y Darumaka. Darumaka apareciendo Shiny, Flerion no. ¿Por qué aparece así aparte de los salvajes? Esos también aparecerán salvajes. Es porque aparecerán con menor frecuencia que los demás. Así que pues ahí está, interesante. Darumaka, muchas personas lo quieren, ya saben que aparecerá, pero con menor frecuencia. Aquí tenemos también por acá los bonus del evento. Dice que habrá más probabilidades de encontrarse a Darumaka variocolor. ¿Esto qué quiere decir? Al parecer en el bonus del evento nos dice que tendremos más probabilidades, pero va a aparecer menos. Entonces esto, pues, lo que podemos ver acá es que aparecerá menos, en menos spawn, pero habrá una posibilidad mayor de encontrarlo Shiny. No sabemos aún cuánto es, pero sí que habrá una probabilidad mayor de encontrarlo Shiny. También tenemos mayor posibilidad de conseguir Pokémon con suerte en intercambios. Mayor probabilidad de entablar una amistad con suerte. Doble espolvores, traerles por abrir regalos. O sea que este evento está muy enfocado a la amistad. También dice que es posible hacer un intercambio especial adicional hasta alcanzar el máximo de 2 al día. Y también nos dice que durante el evento del año no volar, los entrenadores podéis elegir entre varios bonus como premio por completar la investigación temporal. También bastante interesante eso. Tendremos una investigación que sería una investigación temporal que se llama Deseos Afortunados, los cuales simplemente nos va a dar como recompensa. Algunos probos estelares, huevos suertes y podemos encontrarnos con uno de estos Pokémon, Magic, Azumarill, Combosken, Darumaka, Drumaka de Galar o Bonelvin. Y Azumarill ni Combosken están activados Shinies. Los demás sí los podrán encontrar varios color. En los huevos se viene algo supremamente interesante porque mis cracks, miren lo que tenemos acá. En los huevos de 7 kilómetros tendremos a Chinlink, a Riolu, que muchas personas quieren a Riolu. Su oportunidad de conseguir a Riolu ha regresado, está aquí. Tendremos a Darumaka, Darumaka de Galar, que también muchas personas quieren, y Skraki. Ni Chingling ni Skraki están activados Shinies, Riolu, Darumaka y Darumaka de Galar sí estarán activados Shinies. Aquí ya saben, a utilizar SP Skips para abrir huevos como si no hubiera mañana para encontrarse con esos 3 Pokémon que están supremamente interesantes. Así que ahí yo se los dejo mis cracks. En incursiones de una estrella tendremos a Voltor de Hisui, a Shinx, a Darumaka y Darumaka de Galar. Solamente Voltor de Hisui no está activado en su versión variocolor. En incursiones de 3 estrellas aquí tendremos a Flareon, Shockle, Blaziken, Drudigon y Diggersby. Shockle, Blaziken y Drudigon Shiny. Flareon y Diggersby no Shiny. Así que ya saben, los que deben buscar en incursiones, Shockle, Blaziken y Drudigon. Vamos a ver qué más tenemos por acá abajo. En incursiones de 5 estrellas tendremos a RegiEyes y en Mega Incursiones tendremos a Mega Love Honey. Aquí, investigación de tareas de campo, podremos encontrarnos con esos Pokémon que están acá, que son bastantes. Tenemos a Charmander para Cyndaquil, Torchic, Chimchar, Combi, Boneri, Tepic, Darumaka, Darumaka de Galar, Fennekin, Bonelby y Litten. Ni Fennekin ni Litten están activados variocolor. El resto de todos estos Pokémon sí que están activados Shiny, así que ya saben cuáles buscar y cuáles no. También tendremos objetos y pegatinas para el avatar, como siempre. Y por último, ya sabemos, prestar atención a los alrededores y bla, bla, bla. Pero qué opinan ustedes de este evento, mis cracks. La verdad, está muy interesante, más que todo los Pokémon que se vienen en huevos, que están supremamente buenos. Darumaka, Darumaka de Galar y Riolu, más que todo Darumaka de Galar y Riolu. Son Pokémon muy buenos para este evento, porque son unos Pokémon bastante raros. Y aparte de eso, pues los Pokémon como Darumaka, Shiny, que están apareciendo con más posibilidades, también está muy bueno. Bueno, así que aquí te traigo este evento, mi crack, para que no te lo pierdas. Y ya sabes qué, no te olvides de dejar tu like en este video si quieres más videos como este. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la próxima. Chao.